¡A los amigos le canto a los cariños sinceros! ¡A los amigos le canto a los colegas de siempre! ¡A los amigos le canto a los colegas de siempre! ¡A los colegas de siempre! ¡A los colegas de siempre! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los amigos le canto a la mitad verdadera! ¡A la mitad verdadera! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestro bebé! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡A los colegas de siempre navegamos en nuestra vida corriente! ¡Aco! Antes de dar paso al Sr. Alcalde con el que concluimos este acto ¡Cedemos la palabra a su buen amigo Pepe Ma niño! Por nuestra parte, solo quedará de espero que os haya asistido. Como ya comentamos al principio de nuestra presentación, esta noche iba a ser muy emotiva y especial, que permanecerá para siempre en nuestra memoria.